Una sorpresa, se llevaron varios bomberos en Georgia cuando llegaron para apagar un camión en llamas y se encontraron con tres elefantes parados a la orilla de la carretera. El camión que los transportaba hacia un parque en la Florida cuando se produjo el incendio, pues quedó averiado. Por suerte, los animales lograron escapar del vehículo antes de que fuese consumido por las llamas. Una prueba, una vez más, de que los animales no pertenecen en este mundo de jungla de cemento, pertenecen en su hábitat natural, que es la sabana africana en su mayoría. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede?